Te quiero como una madre, como una amiga, como la gran persona que sos. Estoy muy apasionada en todo lo que haces. Y eso me gratifica muchísimo y me siento muy orgulloso de ser tu pareja. Gracias y para siempre. Bueno, me parece que los que se casan hoy son ustedes. Hoy va a haber un casamiento, pero es el de Susana y el de Hugo. Recién acá me comentaban que todos tienen cara de ser felices. Y a veces no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ustedes la verdad que están mostrando que todo es posible, que uno puede hacer feliz a otro, ser feliz uno. Y la verdad que son un ejemplo. Cada uno desde su lugar. Martignano, que es un chef reconocido, se toma su tiempo para ir hasta Carlos Ken, a enseñar a cocinar y a darle herramientas a otros para que salgan adelante. Susana diciendo que potencia lo que cada uno tiene. No intenta transformar a nadie, sino que ayudar a cada uno a que sea lo mejor posible. Y creo que la gente viendo esto ya sabe de dónde ir a comer la próxima semana, el próximo día. Camino abierto. Es un lugar donde van a poder ir muchos a comer, a colaborar. Vamos a poner una dirección. Decime la dirección de Internet para que la gente se pueda comunicar con ustedes y ayudarlos en lo que sea. Porque creo que es también importante la manera de llegar. Es www.caminobierto.org.ar Bueno, todos los que quieran colaborar con Susana, o escribirles o colaborar con ellos, están en las vías de comunicación abiertas. Bueno, Martignano, ¿cómo hicimos para engañarla tanto a Susana? Porque tuviste un laburo, te digo. Me engañaron, me engañaron, me engañaron. Martignano fue el que te engañó. Sí, tu producción es increíble, porque sinceramente me llamaron. Es un de crédito, ¿cómo te llamaron a mí? No, no lloro. Pará, escuchá, el tema es así. Susana, la chica que se casaba, es la prima de mi viejo. O sea, mi viejo está en Quilme, pero papá no vengas, a ver si haces más ganas. Escuchá, escuchá, esta fue buenísima. Una de las chicas que estaba sentada hace un ratito en la mesa, la llama y le dice, cuando hicimos la notita, supuestamente para el programa mío y demás, la llama y le dice, Susana, Susana, yo me la agarré y me la llevaba. Vamos, subamos a la cocina. Susana, Susana, y se frena. Y la agarra y dice, ¿y vos qué haces acá? Fue invitada al casamiento. Pero si vos sos de acá, ¿quién te invitó? ¿Cómo es que me invitaron? Los novios. Y ahí le quedó, viste, como patirando. Yo creo que se va a haber llevado... No, fue muy gracioso, te digo, situaciones terribles. Bueno, lo que... Sí, Susana, decime. No sabía lo que iba a pasar. Yo lo busco a Martí. Martí viene y me dice, vamos a hacer un evento. Bueno, sí, ponemos todo. Hoy vi que vinieron 40 de la producción, qué sé yo. Bueno, sí, Martí dijo eso, vamos a hacerlo. Y lo hacemos dando todo, lo mejor de nosotros, viste. Nunca me imaginé, no. No, me engañaron, me engañaron, me engañaron todo. Y lo que va a volver mañana ni te cuento. Bueno, Martíñano, amigo nuestro, compañero, tiene algo para vos. Y lo que tiene para darte es un reconocimiento y viene acompañado de mucha gente. ¿Lo tenés ahí, Martíñano, la placa? Sí, señor, aquí la tenemos. Désela, désela vos. Quienes eligen hacer un mundo mejor, nos demuestran día a día que... Decirle vos. Que es lo posible, que todo es posible. Que todo es posible, así es. Para vos, Martí, este reconocimiento. Y toda la gente que está ahí, está porque te quiere. Ahí están todos los chicos que estuvieron en tu hogar. Todos los chicos que ayudaste. Todos los que sintieron tu calor, tu amor, tu dedicación, tu huerta orgánica, tu afecto. Acto. ¿Tú lo sabías? Ni da solo. Bastante. ¿Tú lo sabías? ¡Tú lo sabías de esto! ¡Tú lo sabías de esto! Cienікiro. ¿Tú lo sabías? ¿Qué? Yo me la creí, ¿viste? Te quiero mucho. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Sabías? ¿Vos también sabías? Bueno, ahí están todos los afectos de Susana, a los cuales Susana le dice, me lo creí todo, me engañaron. El tema es que le hicimos vivir el mejor día de su vida. Ya nos olvidamos de la novia, del novio. Y así como Susana tiene a su hombre Hugo, y ahora viene el hombre de tu vida acá en Telefe. Susana, no sé si me vas a poder decir chau. Estás muy ocupada, los besos y los abrazos. Acuérdense mañana, la charla sobre adopción a las 10 de la mañana, de 10 a 12, en Arenales 1678 en Capital. Va a estar toda la familia Lencinas, más Julia, charlando con ustedes. Y todos los que quieran averiguar en sus provincias, acérquense al juzgado y por lo menos pregunten. Después tomen la decisión que crean conveniente. Por lo menos acérquense a preguntar. Señores y señores, este programa no cumple sueños, no da algunas sorpresas, cuenta historias de vida, buenas historias de vida que nosotros creemos que son necesarios contarlas, porque contagian. Y si nosotros podemos contagiar a ustedes, estamos más que satisfechos. Susana, nos despedimos, te dejamos un beso, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, gracias. Pueden quedarse bailando, aprovechen el carnaval carioca. Quédense bailando, disfrutando. Que tengas una muy buena noche, Susana. Martiñano, muchísimas gracias por tu complicidad. Ojalá que todo el bien que hacen ustedes también les vuelva a todos. ¿Sí? Susana, cerrá el programa. Gracias, y vengan a comer a camino abierto, restaurar los girasoles. Señores y señores, muy buenas noches para todos. Esto es todo posible. Quédense viendo El Hombre de Tu Vida, y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Muy buenas noches, y hagan el bien, porque vuelve el bien. Gracias. El Hombre de Tu Vida, y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche.